26 de octubre Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Lucas capítulo 24 versículos 15 y 16 Ojos cerrados Los dos discípulos de Maús regresaban a su casa el día que Jesús resucitó. Estaban llenos de desilusión, de tristeza y desánimo. El pan nuestro de cada día de sus conversaciones era el hecho de que Jesús había muerto. Sus ojos se detuvieron a la muerte de Jesús. No habían ni siquiera tomado en consideración la noticia divulgada por aquellas mujeres. Lucas capítulo 24 versículo 22 Estos dos discípulos, como todos los demás, no creían la noticia de que Jesús había resucitado de la muerte. Juan capítulo 20 versículos 1 y 10 La prueba viviente de la incredulidad de ellos venía del hecho de que cuando Jesús se les acercó durante el camino, no lo reconocieron y lo tomaron por un extranjero. Los dos discípulos de Maús tenían los ojos cerrados porque no habían reconocido al Maestro. ¿Cuántas veces ciertas situaciones han pasado por tu vida que te han vuelto pesimista sobre la realidad y la presencia de Dios a tu lado? Jesús puede devolverte esta esperanza. Puedes abrir tus ojos como lo hizo con los dos discípulos de Maús. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Versículo 31 Querido amigo, no sigas caminando con los ojos cerrados. Permítele a Jesús abrirte los ojos a través de su palabra. De esa manera, saldrás de las tinieblas y admirarás la luz de la resurrección de Cristo. Jesús es tu esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!